La cooperativa Yembuy realizó la entrega de un importante número de indumentarias deportivas para la Federación Yembuyense de Fútbol de Salón. Nuevamente la cooperativa Yembuy está como esponsor oficial de la Federación Yembuyense de Fútbol de Salón. Acompañamos a nuestra selección y así como también el año pasado esponsor oficial de la Federación Yembuyense de Fútbol de Salón y salimos campeón nacional. Entonces eso amerita que la cooperativa nuevamente apoye al equipo campeón. Estamos con ellos, con la federación, no solamente con la de mayores sino también las inferiores donde estamos acompañando con todo.